Música Música ¡Fuego! Música Así me hago mierda Ay otra vez ese insecto Feo Uh, dice mierda A ver, allí hay una grúa Eh, eh Ah, creí que estaba de vuelta en el inicio Ay, encima me atacan esos soldados de mierda Eh, esto es demasiado Me cago en la puta Terminé debajo de un río El auto terminó debajo de un río Es como los que hablan mal de Egorio El auto terminó debajo de un río Y no lo puedo sacar ¿De quién hablaste mal? Hijo de puta Terminó inundado el auto Y no lo puedo sacar Movete mierda Ay, qué bicho de mierda Ay, vamos hijo de puta Dejá de chocarme ¿Vas por acá? ¡Quítate! ¡No, no, 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 no! Me cago en la... ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame hijo de puta! Tomá, ahogate hijo de puta ¡Ahogate! ¡Ah! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Qué bicho de mierda! Salí del agua hijo de puta Pero no me empujen hacia el agua ¿Qué les pasa? Arañitas de mierda Encima es hijo de puta ¡Me sigue pegando! ¡Ay! ¡Pero qué mierda! ¡Eh! ¡Ay! Este auto lo odio ¡Me caigo a cada rato! ¡A cada rato me caigo! Tengo 17 de vida nada más ¿Cuántos videos tengo? 421 Mira, te decía cuántos videos por subir tengo Sí, yo tenés tanto para subir 417 Eh, las 88 menos los videos que tengo Me da 33 ¡What the f-! ¡Oh! ¡Mise mierda! Me da 33 8 Ah Y supuestamente Yo también vi el 33 En varios lugares Pero poco ¡Oh! Te voy a morir feo Tengo dos de vida Eh, 33 Puse 33 en Google Y dice embarazo, embarazo, embarazo Y todos lados Mierda Porque, porque Eh Bueno, eh Esto es una mierda Esto es una mierda No sé que No sé que tengo que hacer ¿Me vas a una ayuda? Es que, ¿en qué parte estás? A ver, decíme y te leo Eh, en una playa Donde toque Nada Me morí Puta madre Es que Y si vos seguís el camino derecho ¿No ves un camino ahí previamente Si no, ¿cómo creen si venía acá? Es que no Porque es una estructura grande O sea, creo que tengo que subir por una Una madera que vi antes de morir Ah Estoy abajo de un puente Pasé por un puente Y ahora hay un barco Y ahora hay un Hay un soldado Por aquí Soldado, hijo de puta Toma Puta Vení, hijo de puta Vení Vení, mierda ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ah, ¿qué te pasa? Toma Toma Uta reloj A la mierda Pero, a la mierda Tengo 29 de vida nada más Toma 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 Ah, qué emoción Que existente Arre Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, me está jodiendo Uy, me está jodiendo Toma Toma Tiene tu ataque Pedazo de mierda Ay, qué hermoso Qué hermoso Vamos a cargar Porque me quedé sin nada Ah, hay una hormiga Me siguen disparando Los oigo Ah, una pistola Hija de puta Me disparan de allá Mirá que mierda A ver si no le puedo dar con algo Ah, qué lindo Cómo te voy a dar con esto Hijo de puta Vení, vení, vení Tomó Tomá Tomá Ah Ah Así me gusta la calma Vamos a guardar Ah, ya estoy volviendo en sí Mi estado mánden se desactiva Eh, cómo carajo bajo el puente Eh No me diría que me tendría que subir por el otro lado Ah, no, es por acá Una caja Bien Quítate Más vida Por acá hay una Abajo Por acá arriba Acá hay Nada 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 Bueno Ah, acá hay algo ¿Qué mierda? Ah, una grúa Y para qué Para agarrar el auto No sé si puedo llegar hasta allá Vamos Agárralo Eh, me cago en la puta Me cago en la puta Ah Ah Corto A la mierda A la mierda No me voy a Qué mierda Bueno Ya lo pasamos Resulta que con la grúa esta Había que traerla para ese lado Y mover así Haciendo Empujando Esa mierdita Para que caiga Y cuando La grúa la mueve para este lado Esa que está Esa puerta se abre Y salen con unos soldados Por acá Que me quisieron atacar Pero bueno Esa parte no la pude grabar Lo metí a todos Y Ahora nos vamos Por aquí Pítate Así que bueno Vamos Si Ramiro todavía no está No sé qué mierda fue a hacer Pero bueno Ahora me succiona Fui Me quita todas las armas Hijo de puta Vi la granada Qué hijo de puta ¿Dónde estás? Toma Mierda Que Hijo de puta Toma Toma Metete la granada Oh esta no tengo nada de munición Ahí está Ah ya está Ay hijo de puta Mato 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 más No Y avanzaste algo Si Y hubo una parte donde me volví loco Y casi Destrozo todo Que me volví de mente Y le tiré un Un misil a uno solo Para poder matarlo Un misil Para un solo enemigo Es que Encima estaba Estaba lejos Y era como un francotirador No sé qué mierda Y tuve ganas de De destrozarlo Y le tiré un misil Para matarlo Y después me quedé riendo Una risa de loco A ver munición No sé qué tengo que hacer Pero Uy Se movió solo Mierda Me cago todo Por aquí Hola Había una palanca Que no sé para qué sirve Pero Vamos ¿Qué haces palanquita? Jala la palanca Se está abriendo una puerta Que va a entrar por esta puerta Hola Hola Hay la puta No 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 me das Ojo Se mató Jala la palanca No Si ready Yo soy un espartano Me doy más en el combate Que estando en la retropordia Me dijo Mi hijota Me dijo No me tire Granados Oso Te voy con mi pistola Ejo de puta Tira granadas Ay, no, 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 no Casi me trago la granada de lleno Mira dónde está, no sigo ni en pedo ¿Vos te tragabas a estilo? ¿Eh? Una pequeña preguntita ¡Oh! A la mierda No sabía esa habilidad de esta arma Lo carbonicé completamente Lo maté a todos ¿A todos? ¿Los maté a todos? Ah, no, vos qué haces Tomá, toma Vení Vení ¡Ay, no! Hijo de puta, justo cuando salgo me voy a ir ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Casi me mata un guastardo Me cago feo Todo esto que vos te quejas Me encantaría ver Parecía que estábamos jugando al gato y al ratón Que hijo de puta, ¿por qué? Yo le estoy disparando Y él se esconde en una puerta Le voy corriendo con todo Y después el chavo me sale con una escopeta Y yo salgo corriendo Y después me doy vuelta y le pego un tiro Uy, ahora tendré un papel todavía A ver, tú por acá, por acá hay una vieja No me lo tiro A ver, abre, te Ah, bueno, se abre re bien esto Esto no se abre Eso de ese por aquí Eso de ese por aquí Aquí Eh, no sé si tengo que seguir llevando el auto Que mierda Porque veo una carretera Pero el auto ya lo perdí O sea, no hay forma de traer el auto hasta acá O la habrá Eh, no sé Ay, encontré la hoja del mafia nomás La puta madre Eh, bueno, yo subo, no sé Me cago Creo que perdí Lo que no quiero Y lo que no quiero No lo cuento Y lo que quiero No puede haber Eh, creo que hice algo mal, la verdad Como siempre Porque dejé mi auto allá en la otra punta Y me viene caminando Eh, sí Y acá necesito el auto Porque tengo que saltar Ay, qué mierda ¿Cómo traigo el auto? Ay, qué mierda Ay, qué mierda Bueno, espere que corto Hasta que vea como subo el auto Así, ¿no? ¿Está, no? Eh, sí ¿Para qué es esto? Eh 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 ¿Qué está haciendo? Eh 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 Que se le Se sube y baja y golpea la tierra Ah Para alejar a las dos migas Ay, ¿por qué no me dijiste esa mierda antes? Qué hijo de Bueno, ahí está Ya Puse a grabar Continuamos con esto Ya sabemos ahora Cómo es para poner esta mierda en la grúa Agarramos el autito Divino, hermoso Que es Me costó Unos minutos nada más Adivinar esto Hijo de su madre Eh Y ahora Ahora Movemos la grúa Y la tenemos que poner en la otra estructura ¿Verdad? En el otro lado Sí Iré ¡No! ¡Ah! Así se me cae el auto a la mierda Esa Esa Uy, tiré el auto a la mierda Bien, quedó dado vuelta Mira qué auto Hijo de po Bueno, me quedó el auto al revés Pero quedó del otro lado Ahora qué mierda Cuando lo voy a dar vuelta Que se caiga Y yo me pego un tiro Hace con el manejo primero Luego empieza Por último, tolta cojima No te oculto, mi horto No te oculto Si, encima la guía no dice el botones Que hubo descubrí Directamente decía Agarra, ta, ta, ta Si Bueno, lo digo para cualquiera Que esté jugando esto Para poder ayudarle Averigüelo, hijo de pu... Eh, digo Esto no es una guía Es un desplay No tengo por obligación de decirlo Ya puedes bajar E ir por tu coche Para el siguiente Si, y ahora vengo por mi auto Y a la mierda Al vidrio Y vamos Listo Y así de fácil Ahora pongo guardar Muy fácil Arre Muy fácil Estuve como dos horas Y ahí viene Ay, no Me está disparando La maldita nave Ah, lo de la nave Dice Dentro de la nave Hay más soldados que matar Munición Más soldados que matar